El marzo y el rojo Interesante Aquí hay bastante humedad Así que ahora sí vamos a salir Aquí hay bastante humedad Aquí hay un vistazo a este lugar Tan emblemático, tan histórico Está siendo un día precioso Pero definitivamente acabamos de visitar las criptas Ahorita estamos viniendo a visitar por acá Tenemos bastante tiempo de no entrar por aquí Increíble Un lugar que tiene bastante tiempo de haberse construido ya Después de haber visitado las criptas de la Catedral Metropolitana Salimos de nuevo para ver lo que es el interior de la Catedral Y apreciar todo el arte que tiene este lugar Así que acompáñanos La Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala Es la principal catedral del país Y está ubicada en la Nueva Guatemala de la Asunción Capital de Guatemala Es la sede de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala Anteriormente fue llamada Catedral Primada de Centroamérica Por ser la única metropolitana del Istmo Desde 1743 a 1913 Está localizada frente al costado oeste de la Plaza de la Constitución En el centro histórico de la ciudad de Guatemala El edificio fue construido entre 1782 y 1815 Y las torres fueron completadas en 1867 Tiene elementos propios del Neoclásico Y ha resistido, aunque con daños de consideración Numerosos terremotos debido al espesor de sus paredes Y columnas de más de un metro de grosor Fue severamente dañada por los devastadores terremotos de 1917 Y el 4 de febrero de 1976 Ha sido reparada Los sismos de 1917 y 1918 Hicieron que colapsara la cúpula elíptica que entonces tenía El arquitecto Marcos Ibáñez El delineador Antonio Bernasconi Quien llegó desde España en julio de 1777 Y el ingeniero Joaquín de Isasí Tuvieron a cargo el levantamiento de los planos De la nueva Catedral de Santiago Y después de dos años Lograron que los planos fueran aprobados Por la Real Cédula del 6 de noviembre de 1779 La que arribó en Guatemala en febrero de 1780 Los trabajos de construcción se iniciaron formalmente El 13 de agosto de 1783 Con los cimientos para las criptas, paredes Y columnas de la catedral Para 1815 estaba terminada la mayor parte del templo Y se trasladó el órgano a la misma Así como numerosas imágenes Además de la imagen de Nuestra Señora del Socorro Las cuales fueron trasladadas en procesión solemne La iglesia se inauguró oficialmente en esa fecha En 1816 se retiró el oro de los retablos de la antigua catedral Y con ese mismo se doraron los retablos en la nueva En 1821 se construyeron las dos torres del lado oriente Torres menores quedaban hacia el cementerio de la ciudad en ese entonces En las que se colocaron los primeros campanarios Y en 1826 se instalaron las puertas del lado oriente, sur y poniente Y las rejas a las clarabueyas de las criptas El 23 de julio de 1860 fue colocado el nuevo altar de mármol El cual sustituyó al anterior Que era de marea dorada y dimensiones mayores El antiguo altar fue trasladado al Beaterio de Santa Rosa Del bronce de los cañones del fuerte de San José Fue fundida la campana mayor de la iglesia de la catedral La cual fue bendecida en 1871 Y desde entonces es conocida como la Chepón Con los terremotos de 1917 y 1918 La catedral metropolitana no soportó el embate de los terremotos Con la caída de las torres, su hospicio Se derrumba la cúpula sobre el órgano traído de la antigua catedral Y el altar de mármol Quedan seriamente dañadas la bóveda con múltiples grietas Y permaneció en ruinas por más de un año Hasta que en 1919 se designa el arquitecto encargado de la reconstrucción Era el italiano Guido Albani Para 1920 se inicia con la demolición de las cúpulas, las torres y las bóvedas El proyecto debía reforzar la fachada, torres y reconstruir nuevamente la bóveda central Y hacer la nueva cúpula de concreto reforzado La cual se rehizo de forma elíptica más grande y elevada Con tambora media naranja con lo cual quedó mejor asentada culminándose para 1924 El ingeniero Juan Domerguez se encargó de la construcción del hospicio y de las torres El cual se hicieron menos elevadas para que quedaran mejor asentadas Concluyéndose para 1932 Así pasó bastante el tiempo hasta que el terremoto de 1976 El cual fue bastante devastador Afectó bastante a todo el país Lo cual también causó daños en su estructura La catedral fue totalmente reparada en los 5 años posteriores al terremoto En la catedral confluyen tanto expresiones de pintura religiosa como civil Algunas que datan del año de 1680 Y algunas hechas también durante los años 1700 Muchos se trasladaron de lo que fue la primera catedral de Santiago Ubicada en Anteago Guatemala Y se trasladó a esta nueva catedral Entre las expresiones de la pintura civil Llama la atención los variados retratos eclesiásticos Que adornan las sacristías y el palacio arzobispal La catedral metropolitana tiene 100 barras de longitud Y 22 metros de altura en la nave mayor Además tiene 7 grandes puertas 88 ventanas, 4 fuentes, 4 patios y aposentos especiales Entre los que se destacan la capilla La sala de recibo La de recepciones El despacho arzobispal Y la biblioteca También cuenta con una construcción subterránea Cuyas bóvedas o criptas Han servido para enterrar a personajes distinguidos Entre ellos los presidentes Rafael Carrera Y José María Arayna Barrios Así como el obispo Juan José Gerardi Y el mariscal Serapio Cruz En Guatemala El destino neoclásico se adoptó por primera vez Y surgió con la construcción de la catedral metropolitana Muy bien, hasta aquí dejamos esta exploración Esperamos de que se hayan informado De que hayan visto mucho arte De lo que es la catedral metropolitana No te pierdas nuestros videos en Youtube Y también síguenos en todas nuestras redes Para ver más lugares históricos Lugares abandonados E interesantes Exploraciones Urbanas en Guatemala URBESPORING GT ¡Gracias! ¡Gracias!